Vamos a trabajar... Doctora, cuando usted va a decirlo, por favor, pone un poquito más espacito. ¿Cómo no? Perfecto. Siempre tiene un costo, que será menos. Vamos a trabajar entonces en la asociación, en las clases de proceso, en el inicio del proceso de asociación intestada y la declaratoria de herederos. Este es el esquema de exposición, las clases de proceso, la asociación intestada, el inicio del proceso, la declaratoria de herederos, ampliación, modificación, inscripción de la declaratoria para aquellas provincias que lo permiten, la acción de la unidad de la declaratoria, etc. Este es el mapa de exposición, el camino de exposición. Me gustaría que lo piensen para que les ingrese el esquema que vamos a trabajar seguidamente. Recordamos que los procesos sucesorios podrían ser entonces intestado y testamentario. Por supuesto que decimos O, porque aparte de estos dos ejes, intestado y testamentario O, puede haber un trámite como herencia vacante, separado de las clases de proceso. Intestado, testamentario O, trámite como herencia vacante. En este trámite como herencia vacante no hay fenómeno sucesorio estrictamente y no existen herederos que puedan actualizar o hacer tangible su vocación, suceder al causante o el causante no ha otorgado testamento y no tiene heredero legítimo. Entonces, puede haber proceso sucesorio intestado, proceso sucesorio intestamente o existir un trámite como herencia vacante por diferentes razones que hacen a la vacancia de la herencia. ¿Estamos? ¿Estamos en camino? Entonces, este proceso sucesorio cuenta con la sucesión habintestado o intestato que en realidad lo que hace, como dijimos ayer, es identificar los herederos y distribuir los bienes. Una vez que ha determinado la masa, distribuir los bienes. En la sucesión intestamentaria no hay esta misma identificación. Simplemente se aprueba formalmente el testamento y si, esto es una nota común, se distribuye los bienes. Una vez que se ha aprobado formalmente el testamento, que va a tener en sí la identificación de los herederos. Entonces, vamos a ver la sucesión intestada, digamos, de modo central y las normas que han procesado, que hemos señalado en la firmina que refirió el esquema de exposición. En la sucesión intestada, entonces, recordamos simplemente que es la dispuesta por la ley y nunca olvidamos que puede coexistir, pueden vivir juntas la sucesión intestada y la sucesión testamentaria. Siempre se deberán respetar, si hay sucesión intestada y legitimarios, la legítima de los herederos porzosos. Pero pueden entonces, se está dispuesta por la ley, pero puede coexistir con la sucesión testamentaria. Como vimos ayer, exactamente en las normas que hacen a la acumulación de procesos, en que uno de los supuestos era la acumulación de un proceso en que existían una sucesión intestada en trámite y una sucesión testamentaria en trámite. ¿Recuerdan? Tres supuestos de acumulación. Uno trataba justamente la coexistencia de la sucesión intestada y de la sucesión testamentaria. Entonces, en la sucesión intestada, dispuesta por la ley, puede coexistir con la sucesión testamentaria. Esta sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento o este testamento que existe, que se ha dictado, se declara nulo o se revoca por el testador, o sea, la revocación equivale a la no precedencia de un testamento. O sea, declara nulo o el testamento existe, es válido, pero no instituye el heredero. Reconoce un hijo, dispone de los restos mortales, etc. No instituye el herederos, toma otras medidas, no estrictamente patrimoniales o instituye solo legados. Y la renuncia de herederos testamentarios es el supuesto clásico de que son llamados, los herederos instituidos son llamados, convocados y no aceptan herencia. Por todas estas causas tiene lugar la sucesión intestada, aquella que la ley defiende. Hay principios que vamos a recordar simplemente en esta sucesión intestada, que ayer ya avanzamos, que son el de jerarquía de los órdenes hereditarios, uno, dos, tres, cuatro, el primer orden de los descendientes, el segundo de los ascendientes, el tercero del coño, el cuarto de los laterales. La proximidad de grado dentro de cada orden hereditario, dentro de esos cuatro órdenes hereditarios, dentro de cada uno hay una proximidad de grado con el causante, que es la que determina esta proximidad, quién va primero y quién va después, quién tiene vocación actual y quién tiene vocación eventual. La indistinción de la origen de los bienes, que ya referimos ayer también, y el título universal de llamado, que es muy importante porque este título universal es la vocación al todo. Esta jerarquía de los órdenes hereditarios, dicho más claramente, entonces importa que haya en el primer orden los descendientes, en el segundo los ascendientes. En el tercero, a caballo del primero y del segundo, el cónyuge, su parte, porque este cónyuge no solo concurre con los descendientes y concurre con los ascendientes, por tanto un orden de excepción que tiene una particularidad que vamos a ver luego. Y cuarto orden hereditario, los parientes colaterales, que no tienen legítima. Está siempre presente, la nuera viuda puede estar presente, la nuera viuda sin hijos, y en rojo hemos puesto el ser no viudo sin hijos, porque en la jurisprudencia, y conforme a la lectura actual de la ley 26 y 18, tiene la misma, ya hay varios fallos, tiene la misma vocación hereditaria, sea heredera o sea legatoria de cuotos, o sea reputada como quiera calificarse, la misma posición que la nuera viuda sin hijos en la sucesión del suegro o de la suegra. Entonces, es un derecho de representación bastante anómalo, porque el yerno o la viuda van en lugar del esposo premuerto o de la esposa premuerta. Algunos lo reputan un regatario de cuota, dispuesto por la ley, o sea, no convocado por el causante, sino dispuesto por la ley. Para otros es una sucesora universal, pero es una legitimación no heredera. Para otros es una legitimación en concurrencia. O sea, hay muchas posiciones, diferentes posiciones, sobre quién es la nuera viuda sin hijos, o el yerno a viudo sin hijos, en la sucesión de los afines que dispone el Código Civil. ¿Estamos? ¿Sí o no? Entonces, cada orden, la jerarquía de los órdenes, importa que cada orden excluya a los otros. O sea que hay un orden mejor, preferido, reputado, más calificado que el otro. Así de claro. Es mejor ser descendiente que ser ascendiente. Si no hay descendiente, es mejor ser ascendiente que hermano, que colaterale. O sea, este orden de preferencia es muy importante porque hace que la calificación opera como excluyente del orden posterior, del orden que sigue. En la proximidad de grado, simplemente tengo en cuenta la proximidad que tiene el pariente respecto al causante. El más cercano, el hijo, excluye al más lejano al causante, el nieto. El hijo excluye al nieto. El nieto excluye al bisnieto, ¿verdad? El padre excluye al abuelo, si hay solo ascendientes. El padre excluye al abuelo y al bisabuelo, etc. Entonces, el llamado en primer lugar tiene la vocación actual que le da este derecho a aceptar, que se llama aceptar o renunciar, que se llama delación. Y los llamados después me llaman a mí, que soy hija, y a mí y a los descendientes del causante, y a mis hijos, que son los nietos del causante, y a los hijos de mis nietos, que son mis bisnietos, etc. Pero, etc., en ese orden de los descendientes, estos que están llamados de modo posterior, tienen lo que se llama la vocación eventual. Pero esta proximidad de grado, segundo principio que manda, que es jerarquía que manda en la sesión a 20 estato, esta proximidad de grado solamente opera dentro de cada orden. No tiene nada que ver en los órdenes colaterales, el orden de los ascendientes, cuando estamos hablando de descendientes. Dentro de los descendientes, el más próximo grado y la proximidad de mar. Dentro de los colaterales, el más próximo grado y la proximidad de mar, etc. Entonces, esta proximidad de grado, porque hay algunos errores por los libros ahí, nunca hay que mezclar esta proximidad de grado con los órdenes diferentes, que no sean el pariente de cuya vocación se trate o quiero determinar. En cuanto a la indistinción del origen y naturaleza de los bienes, no se atiende a esto, y las excepciones ya las mencionamos ayer, son el derecho hereditario del coño que es un pértice, en el que se distingue los bienes propios y gananciales, pues son dos masas de tratamiento diferenciado, y el derecho hereditario en la adopción simple, respecto particularmente a los bienes a título gratuito, que ha titularizado el adoptado simple, que premuere a su adoptante o premuere a sus padres biológicos, con quienes todavía no ha cortado los vínculos de sangre ni los vínculos de pertenencia familiar, porque justamente en la adopción simple ese es el efecto que está previsto por la ley. Lo que está discutiendo, sí, es la adopción simple, actualmente. No, no el tema del origen de los bienes. No, no, sí, se está discutiendo el origen de los bienes por la pertenencia familiar de los bienes. Eso es lo que está en discusión, pero no sabemos todavía aún qué va a pasar. En la adopción simple hay una, digamos, una impresión. La adopción simple tiene, en la Cámara de Diputados de la Nación, que yo tengo contados y estudiados, 16 proyectos. Uno de mayor profundidad y otro de menor profundidad. O sea que esto va a recibir una reforma probablemente anterior a la propuesta general. Probablemente este tema de la adopción va a ser reformado antes. Es una previsión. Por eso nosotros hicimos una jornada la semana pasada en la legislatura de Córdoba con los diputados nacionales de todos los bloques para que explicaran su propuesta y además la gente le pudiera preguntar y todo eso. Esto está separado del proyecto de reforma del código. En el proyecto de reforma, de unificación del código civil, del código de comercio, se discute esto particularmente lo que hace al origen de los bienes. Si los bienes que yo titularizó provienen, por ejemplo, a título gratuito de la asociación de mi padre, para que intentar que los bienes de mi pertenencia familiar, de mi linaje, no vayan al linaje de los Martínez, que es mi coño, que cuando yo premuera, si es que premuera. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero es un tema en debate, no hay nada... El principio de distribución indica que el periente más cercano, en grado, excluye... Entonces, al barremoto, salvo el derecho de representación. Entonces, los herederos los tenemos por derecho propio, suceden por cabeza, y por representación, suceden por estirpe. Es decir que... ¿Estoy mal? El micrófono le toca la garganta. Y suceden por estirpe. ¿Ahí va mejor? Sí. Herederos por representación, entonces, suceden por estirpe. O sea, yo tengo herederos por derecho propio y por representación. Porque dentro del principio de distribución, el pariente más cercano, entonces, excluye al de grado más remoto. Mi hijo excluye, en mi sucesión, a mi nieto. Entonces, mi hijo hereda por derecho propio. Mis hijos heredan por derecho propio. Pero si hay representación, porque se dieron algunas causas de la representación, como la premoriencia de mi hijo, la premoriencia, la renuncia de mi hijo, etc. Algunas de las causas de indignidad o ser heredación que abren el derecho de representación, mis nietos vienen a mi sucesión por representación. Y en ese caso, heredan por estirpe. No heredan por cabeza, sino que heredan juntos lo que hubiera correspondido al que ha dejado vacante el cargo por renuncia de ser heredación, indignidad o premoriencia. El derecho de representación implica, entonces, que los hijos son colocados en el grado que ocupaba el padre o madre y los efectos son que si se divide la herencia por estirpe, el representante ocupa el lugar del representado, el representado es el que no está. Entonces, el representante ocupa el lugar del representado, el que no está. Obligación de colacionar. Hay obligación de colacionar lo que debió colacionar el representado. Tienen en conjunto los representantes la legítima que le corresponde al representado. O sea, por eso son por estirpe. La legítima que corresponde al representado la tienen en conjunto los representantes. Si es uno solo, lleva todo, por supuesto, al representado. Este es el derecho de representación. Solo tiene lugar en la línea recta descendente, no tiene lugar en la línea recta ascendente. Atención con esto. En la línea colateral tiene lugar solo entre hijos y descendientes de los hermanos, del causante, para dividir la herencia con los otros hermanos. Y no tiene lugar en los ascendientes.